Por supuesto, habría que hacer ánimo, pero agradeceros a vosotros que hayáis venido, que además den la cara y que hayáis que soltar a un espíritu, porque yo al fin y al cabo son la geología de la oficia, pero vosotros lo podéis hacer de parqueado como otro. Y también agradecer a todos, a todos los presentes, que bueno, a la próxima que venís a ver La Línea del Cielo, os contaré algo de la película, un poquito. La Línea del Cielo es una película del año 82, creo, 83, por ahí, nunca me acuerdo del año. Bueno, está hecho efectivamente, como decía Miguel, que era lo que entonces llamaban un low valley, pero el resto les decían que era un no-valle. O sea, era una película sin presupuesto. La verdad es que es la única vez que lo he hecho, ahora voy a intentar hacer otra parecida, no lo sé, no sabéis. Y nada, deciros que es una película hecha sin pasar ningún tipo de trámite, o sea, es decir, nunca escribí el guión, el guión era en cinco folios, que eran escritos a lápiz, que era más bien una escritura, un poco de lo que pasaba.